El partido empezaba hace una hora, Sergio, y está a punto de comenzar la segunda parte. Sí, todavía en el descanso, a punto de empezar esa segunda mitad. Empate a cero es el resultado y no se ha producido. Gracias, Sergio. Enseguida nos vamos en directo para conocer todos los detalles de lo que está pasando hasta ahora en Barcelona. Por lo demás, hoy PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña han dejado claro que no están de acuerdo sobre cuándo debe celebrarse la investidura. En plena negociación les hemos escuchado discrepar después de que el PSOE apuntara que Esquerra ha renunciado a la vía unilateral. Lo decía José Luis Ábalos en los desayunos de televisión española. Y casi sin tregua, una nueva borrasca ha entrado desde el Atlántico. Su nombre es Elsa y ha dejado vientos de 140 kilómetros e intensas lluvias en Galicia. Manuel Midón. Y antes de comenzar el partido, cientos de aficionados han conseguido colar las pancartas de Tsunami Democratic dentro del campo. Nos vamos ahora al exterior del estadio, donde continúa la tensión. Cristina Pampín, cuéntanos cuál es la situación en estos momentos. Bien, pues Cristina Pampín, lo veíamos en esas imágenes, ha protagonizado una de esas situaciones. Volvemos a hablar con ella. Cristina, cuéntanos qué está. Gracias, Cristina. Y vemos a nuestra compañera pasando algunos apuros en los exteriores del Camp Nou. Mucha tensión, cargas policiales de los Mossos de Escuadra. Y en el interior, el partido ha tenido que suspenderse durante apenas un minuto porque los aficionados han comenzado a tirar pelotas amarillas. Sergio. Sí, ha sido el único incidente que se ha producido durante todo el partido. Es un poco el contraste entre lo que está pasando fuera y lo que está pasando dentro. Como ya les contábamos hace unos minutos. Bueno, pues seguimos muy pendientes, lógicamente, con la atención puesta en lo que está pasando hasta ahora en Barcelona. Pero vamos a adelantar otros asuntos destacados del día. Hablamos de la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas no renuncian a que sea antes de fin de año. Incluso se especulaba con que el pleno podría ser los días 27, 28 y 30. Pero hoy PSOE y Esquerra han vuelto a chocar a cuenta de las declaraciones del número 3 de socialista en televisión española. José Luis Ábalos decía que Esquerra ha renunciado a buscar la independencia por la vía unilateral. La Unión Europea ha cerrado un acuerdo sobre el reparto de las capturas de pesca en el Atlántico para el año que viene. En el caso de España, se ha conseguido suavizar los recortes para especies prioritarias como la merluza del sur y el jurel. Bien, así ha explicado su intención de voto el diputado demócrata Lu Correa en español. Y por la democracia ha sido una de las voces de la que se han escuchado esta tarde en la Cámara de Representantes en el debate previo a la votación para abrir juicio político a Donald Trump. Lo peor está en la costa atlántica donde lleva lloviendo todo el día. Nos vamos en directo a Musía, en la costa de Amorte. Manuel Midón, ¿qué problemas tenéis ahora? Pues como vemos, llega la borrasca Elsa y de momento se va a cebar más Mónica López con Galicia. Sí, allí es donde más ha llovido de momento. La primera banda de precipitación. 59 vídeos de la plataforma YouTube han sido denunciados por el Consejo del Audiovisual de Cataluña por publicidad encubierta dirigida a niños y adolescentes. En total suman cerca de 43 millones de visualizaciones. El regulador catalán pide responsabilidad a las marcas y a los youtubers. Y más música, la de 19 artistas desde Los Secretos. A Kiko Veneno o Macaco unen hoy sus voces en el Within Center de Madrid por un motivo solidario. Apoyar el trabajo de millones de personas que desde Acción contra el Hambre luchan para conseguir acceso al agua en todo el mundo. Bueno, pues pasó todo. Con mucha tensión, Sergio. La pena son los incidentes esos, pero bueno, en lo deportivo ha ido todo bien. Pues eso es lo importante. Gracias. Adiós, buenas noches. Hasta mañana. Gracias, Sergio. Pues comenzaba esta jornada del clásico Barça-Real Madrid con tranquilidad en Barcelona, pero poco a poco está terminando con enfrentamientos e incidentes. Lo acabamos de ver, nos lo contaban nuestras compañeras. Gracias.